... Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante... ...que afecta al ojo en concreto... ...y afecta a una gran cantidad de personas... ...pues en el mundo parece que la padecen... ...esta enfermedad más de 300 millones de personas... ...son esas enfermedades que afectan a la opacidad... ...de la lente del cristalino... ...son esas que denominamos cataratas... ...hoy vamos a hablar con don Carlos Lázaro en concreto... ...jefe de servicio del hospital Virgen del Prado de Talavera... ...y director médico del Instituto Octalmológico de Toledo... ...de este tema, de cómo se diagnostica... ...cómo se padece, cómo se previene... ...vamos a hablar en concreto de la enfermedad... ...que casi todo el mundo acaba padeciendo... ...esas conocidas como cataratas... ...vamos a empezar con unas noticias médicas... ...que yo creo que pueden ser interesantes... ...por su cualidad que lleva de conocimiento... ...de técnicas que se pueden realizar en otros países... ...comenzamos... ...las bebidas azucaradas y el riesgo cardíaco... ...los azúcares añadidos aumentan el riesgo de las enfermedades cardíacas... ...y los accidentes cerebrovasculares... ...los refrescos y otras bebidas endulzadas con azúcar... ...pueden dañar gravemente al corazón y al cerebro... ...según una investigación de la Universidad de Harvard... ...consumir una o dos porciones de estas bebidas al día... ...se ha vinculado con un aumento del 13% del riesgo de ataque cardíaco... ...así como con un aumento del 16% en el riesgo de accidente cerebrovascular... ...y un aumento del 26% en el riesgo de contraer diabetes tipo 2... ...reducir la ingesta de estas bebidas... ...no es lo único que se puede hacer para reducir los riesgos... ...pero es algo muy fácil y muy importante... ...las bebidas edulcoradas con azúcar conforman alrededor... ...de la mitad de los azúcares añadidos en la dieta en Estados Unidos... ...una lata de refresco contiene unos 35 gramos de azúcar... ...lo equivalente a casi 9 cucharaditas de café... ...la utilización de la fructosa también aporta problemas de salud cardíaca... ...más insidiosamente... ...su presencia hace al hígado liberar triglicéridos... ...así como colesterol y ácido úrico en la sangre... ...en el etiquetado de los datos nutricionales... ...debiera constar la cantidad de azúcar añadido... ...para conocimiento y aceptación del usuario. El reemplazo de rodilla podría aliviar el dolor... ...en los enfermos de artritis reumatoide. El procedimiento quirúrgico del reemplazo articular de la rodilla... ...daría calidad de vida en cuanto al dolor... ...y la movilidad a los enfermos de artritis reumatoide. Desde la Universidad de Nebraska aconsejan como posibilidad... ...realizar un reemplazo protésico articular... ...aunque el componente clínico sea inflamatorio... ...lleva consigo una destrucción del cartílago... ...y como consecuencia un mayor cuadro doloroso... ...ambos podrían disminuir con dicha sustitución. Los investigadores observaron información de los pacientes... ...sometidos a esa intervención quirúrgica... ...entre los años 1999 y 2012. De los casi 10.000 pacientes del estudio... ...se concentraron en 834 los que tenían artritis reumatoide. Estos pacientes respondieron a unas preguntas... ...considerando que estos habían obtenido unos resultados favorables... ...en cuanto al dolor, pero incluso mejor en cuanto a la función. Hoy vamos a hablar de esa archiconocida enfermedad de las cataratas... ...que todo el mundo termina padeciendo, pues es un padecimiento... ...que según se avanza en la edad, pues va haciéndose con nosotros en concreto. Consiste en la opacidad, en la dificultad en la visión... ...y de ese tema vamos a hablar hoy en concreto con un gran profesional y conocedor... ...de las distintas técnicas que se pueden realizar... ...quirúrgicas, no quirúrgicas, médicas y sistemas de prevención. Vamos a hablar hoy con don Carlos Lázaro García, que es el jefe de servicio... ...del servicio de oftalmología del Hospital Virgen del Prado de Talavera de la Reina... ...y es además el director médico del Instituto Oftalmológico Toledo. Vamos a hablar con él de estas afecciones, las conocidas cataratas. ¿Me permito usted que lo toque, doctor? Por supuesto, encantado. Pues muchas gracias, Carlos. Vamos a continuar con los temas de estos que siempre interesan mucho... ...porque yo creo que uno de los órganos a que más miedo tiene la persona a deshacerse de él es la vista. Depender de las personas creo que siempre es una cosa para el que tiene un padecimiento de estas características muy serio. Vamos a hablar de una cosa relativamente frecuente, ¿no? Son las cataratas, si te parece. Nos dices en qué consisten las cataratas. Las cataratas son una pérdida de visión relacionada con una pérdida de la transparencia del cristalino. El cristalino es una lente que tenemos dentro del ojo. Es una lente natural que es capaz de acomodar y que es la encargada de que podamos enfocar a todas las distancias. Y cuando somos jovencitos somos capaces de leer, de ver de lejos, de ver de ir a una visión intermedia. Pero que cuando va pasando el tiempo se va perdiendo esa capacidad hasta que cuando ya somos un poquito más mayores se pierde la transparencia de esta estructura del cristalino. Y eso es realmente la catarata, la pérdida de transparencia de esta lente. En el caso de distintos padecimientos médicos, ¿complican la cuestión en cuanto a la aparición próxima de este tipo de dolencias? ¿O es simplemente el concepto ese que existe, que es una afectación senil? Hay diferentes tipos de cataratas. La catarata, la más frecuente, la que prácticamente todo el mundo tendrá a lo largo de su vida y depende un poquito del tiempo. Esa es la catarata senil, como tú bien comentas. Pero luego hay otras cataratas secundarias a diferentes tratamientos. Especialmente los corticoides, hay determinadas afecciones, problemas reumáticos, problemas inmunológicos. Cataratas traumáticas, después de haber sufrido un accidente, por ejemplo. Hay cataratas congénitas, en fin. Las cataratas antes eran una afección que solamente ocurría en fases avanzadas de la edad. Pero hoy en día tenemos pacientes con cataratas que incluso podríamos considerar como seniles a partir de los cuarenta y tantos años. Y hay gente con ochenta años que casi no tiene catarata. Pero si no la tiene la va a tener, lo más normal. Lo que pasa es que quizás la reducción de visión que ha tenido no ha sido muy importante y por tanto puede aguantar sin operarse. Pero casi todo el mundo a lo largo de su vida tendrá en mayor o menor medida cataratas. La catarata no es aquello que consiste en esa tela que crece, que se denomina afuera. Es que eso es un concepto que existe de la gente, que como que crece un tejido que ocupa una determinada zona. Vamos a deshacer ese entuerto para entender muy bien en qué consiste el tratamiento. La catarata no es más que, como te decía antes, una pérdida de la transparencia de una lente natural. Por lo cual el tratamiento consiste en sustituir el cristalino natural ya opacificado por un cristalino, una lente artificial transparente, que la implantamos en lo que denominamos el saco capsular. Es decir, el espacio que anteriormente ocupaba el cristalino es el que vamos a ocupar con una lente artificial, que es la denominada lente intraocular, que además puede tener hoy en día diferentes características. Estamos implantando lentes para reducir la graduación del paciente. Somos capaces de quitar la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo e incluso la vista cansada con las lentes intraoculares multifocales. De tal forma que, si lo hacemos de forma adecuada y en los pacientes indicados, podemos hacer que el paciente, además de empezar a ver mucho mejor, porque ya no tiene cataratas, le podemos hacer que no tenga que llevar gafas al menos una buena parte de su tiempo. Carlos, ¿cuáles son los síntomas que determinan que puede haber una catarata que tenga necesidad de una asistencia por parte del oftalmolo? El síntoma fundamental es la pérdida de visión. El paciente empieza a ver inicialmente un poquito más oscuro, ve con menos nitidez los colores, y es algo que se va perdiendo de forma muy progresiva. El paciente no se da cuenta hasta que ya ha perdido un porcentaje más o menos importante de la visión. Es luego muy característico ver cómo nuestros pacientes, cuando se operan, dicen cómo ven de vivos los colores otra vez. Empiezan a ver el azul con ese tono azulado fresco y normal con el que tendríamos que ver, pero con el inicio de la formación de la catarata y el progresivo avance de la misma, se va perdiendo esa tonalidad viva por tonos más ocres. Lo fundamental es la pérdida de visión y con mucha dificultad, por ejemplo, en la conducción nocturna, por ejemplo, cuando las condiciones lumínicas bajan. ¿Qué exploraciones oftalmológicas se pueden hacer desde el punto de vista clínico para confirmar el diagnóstico? ¿Qué técnicas tenemos? Lo fundamental es tomar la hueza visual, saber cuánto ve el paciente, saber cuál ha sido el porcentaje de pérdida de visión respecto a una persona que no tiene cataratas. Después tenemos nuestros instrumentos, nuestros microscopios, lo que denominamos una lámpara de hendidura, que es capaz de poder ver esta transparencia del ojo. Después, obligatoriamente, tendremos que hacer otras pruebas que hacemos en todos los pacientes, como es la toma de tensión ocular, y tendremos que dilatar al paciente. Tenemos que saber cómo es esa dilatación para también ver cómo está la retina. El estado de la retina, el estado del nervio óptico es fundamental ante una operación de cataratas. Es decir, tenemos que hacer una revisión oftalmológica completa en la que tenemos que saber que el único padecimiento del paciente en ese momento es la catarata, porque con mucha frecuencia los pacientes creen que tienen un inicio de catarata, no le dan mayor importancia, van al oftalmólogo y luego al final lo que tienen es una degeneración macular, un glaucoma, una retinopatía diabética... Por ejemplo, una enfermedad como la diabetes, por ejemplo, que puede confundir, evidentemente, el diagnóstico. Correcto. Cuando ya se tiene hecho el diagnóstico por estas técnicas que hice, porque de pruebas únicamente la que tenemos para practicar, además de la especialidad del oftalmólogo que es capaz de ver todos los déficits, es la lámpara de hendidura. No tenemos otra prueba que podamos realizar para hacer el diagnóstico más exacto. Todo esto siempre insisto en que se sepa que las técnicas que existen, que se pueden utilizar para un mejor diagnóstico y que sean suficientes, porque el paciente, vuelvo a insistir, siempre parece que se queda como que hay algo que no le han hecho y por eso me gusta insistir con profesionales, conocedores de los temas, como sois vosotros, para que aclaréis las técnicas que pueden llegar a un buen diagnóstico sin precisar ninguna otra técnica. En cuanto al tratamiento, ¿qué posibilidades tenemos de tratamiento en este padecimiento en concreto? Pues como te decía, es la sustitución por una lente intraocular artificial que vamos a alojar en el saco capsular. Recuperamos nuevamente la transparencia y podemos implantar o bien lentes intraoculares con las que luego después tendremos que seguir utilizando gafas, pero ahora también, como también te decía antes, podemos utilizar algunas lentes en las que vamos a prescindir del uso de las gafas. Realmente no es para todos los pacientes, hay una serie de indicaciones, no todos los pacientes son aptos para estas lentes intraoculares, que si bien en todos los pacientes se pueden poner lentes intraoculares, no en todos los pacientes se pueden poner lentes intraoculares multifocales para quitar las gafas. Eso es una cosa que tenemos que dejar clara. Está muy bien que insistas en este tema. Y además hay una serie de características especiales del paciente que va a ser más aconsejable o menos aconsejable y esas son las pruebas que realizamos en consulta. Entonces, en concreto la cirugía, el tratamiento quirúrgico, ¿en qué consiste? Explícanos un poquito la técnica, porque siempre la duda del ojo es una cosa que parece ser que tenemos el concepto de que es muy sensible y que se puede dañar con cualquier daño. Entonces, hacer una incisión, lógicamente, eso retrae un poquito la actitud quirúrgica. Aclaránoslo porque yo creo que no es tan peligroso, según tengo entendido. Bueno, la cirugía de cataratas es algo que no tenemos que tenerle miedo, porque, como decía antes, con mucha probabilidad todos terminaremos teniendo que someternos a esa cirugía, a esa intervención de extracción del cristalino ya opacificado y la introducción de una lente intraocular. Pero no es una cirugía que tampoco haya que quitarle su importancia. Es decir, ha cambiado en los últimos años de forma muy importante. Hemos pasado de abrir 7 u 8 milímetros para extraer el cristalino por completo a abrir una incisión de menos de 2 milímetros y, a través de esta incisión, emulsificar el cristalino dentro, disolver el cristalino dentro de su saco capsular, extraerlo e implantar una lente por ese mismo espacio, por esos 2 milímetros, por ese mínimo espacio, implantamos una lente que la metemos plegada y la desplegamos, primero por esta incisión de 2 milímetros y luego por otra de 1 milímetro que hacemos a 90 grados aproximadamente y con estos 2 instrumentos manipulamos dentro del ojo. Entonces, es una cirugía que hacemos mucho. Es probablemente una de las cirugías que más se hacen en el mundo porque es muy prevalente. O sea, todo el mundo al final, prácticamente todo el mundo termina teniendo cataratas y es algo muy, muy frecuente. Por lo tanto, pues tenemos mucha práctica en hacerla. Está todo muy reglado, todo muy protocolizado y siempre hacemos las cosas de la misma forma. Pero es una cirugía a la que, si bien no hay que tenerle miedo, sí que hay que tenerle un respeto. Es decir, desgraciadamente, todavía hay gente que se queda ciega por una cirugía de cataratas porque pueden acontecer diferentes circunstancias. Puede haber infecciones, puede haber complicaciones intraoperatorias, puede haber complicaciones posoperatorias. O sea, puede haber muchísimas cosas. Sí, ese concepto, como cirujano, lógicamente, el que no la sufre es el que no la practica, evidentemente. Entonces, efectivamente, siempre que rompes la solución de continuidad de defensa, en cualquier sistema, en cualquier órgano, estás con posibilidad de que se aproveche algún bichejo, meterse dentro y fastidiar todo el invento que tú has realizado. Pero que como técnica, actualmente, se está realizando con muchísima frecuencia y con buenos resultados. Los resultados son magníficos. Magníficos. Y la probabilidad de infección es pequeña y las complicaciones son habitualmente pequeñas. Entonces, no hay que tener miedo, pero es una intervención quirúrgica y, bueno, pues como tal hay que entenderla. Esta es la pregunta que te iba a hacer, como acto quirúrgico, lógicamente, tiene las complicaciones de toda cirugía. ¿Y qué complicaciones puede presentar en concreto? Pues la más devastadora, la que más miedo nos da a todos los oftalmólogos es la endoftalmitis. La endoftalmitis es la infección. Ocurre aproximadamente un caso de cada mil, que evidentemente un caso de cada mil es poco. Pero si sabemos el número de cataratas que se operan en España en un año, pues es una cosa que, desde luego, no es tan infrecuente como nos gustaría que fuera. Para evitarlas damos tratamientos preoperatorios, damos tratamientos posoperatorios y, evidentemente, cuando ocurre se trata y con un porcentaje muy importante de los casos se sacan adelante. Pero es la complicación más devastadora. Luego hay complicaciones relacionadas con el propio acto quirúrgico, roturas de cápsula, diferentes problemas, deluxaciones tardías de la lente intraocular. Es decir, que aunque el resultado de la cirugía de catarata es muy bueno, es muy predecible y es algo que todos tenemos mucha práctica y que, generalmente, los resultados son muy buenos, como estamos comentando, como cualquier procedimiento, pues tiene sus pequeñas complicaciones grandes en muy pocos casos, pero que, afortunadamente, también tienen sus soluciones. Y es una técnica que no debemos de perder el respeto nunca, ni el médico ni el paciente, por supuesto. Hemos comentado, hemos pasado directamente al tratamiento quirúrgico, puesto que yo tengo entendido que el tratamiento efectivo de estos temas, si estamos hablando de una opacidad, pues es la sustitución. Si el faro de la luz del coche se ha estropeado, pues hay que cambiar el faro, evidentemente. ¿Existe alguna posibilidad de tratamiento médico en concreto? No. Así de sencillo y así de categórico. No hay posibilidad. O sea, siempre han surgido algunas gotas, que si vitaminas, que... Bueno, la verdad es que si un paciente tiene catarata, lo que tiene que hacer es operarse. No hay ninguna otra posibilidad de ningún tipo. ¿Qué medidas de carácter preventivo podemos tener en consideración para no llegar a sufrir este problema? Pues me temo que aquí la solución también es... La respuesta es muy sencilla. No podemos hacer nada. Es decir, cuando una catarata es secundaria a un fármaco, pues lógicamente si no tomamos ese fármaco, como son los corticoides, pues no vamos a tener cataratas. Lo que ocurre es que quien toma corticoides no lo hace por capricho. Se ve obligado a hacerlo porque tiene una patología que se trata de esta forma y no hay más historia. Es decir, tiene que tomarse los corticoides. Pero por lo demás no podemos hacer nada. O sea, la catarata es un proceso de envejecimiento normal. Claro, ahora hay mucho porque la edad de la población cada vez es mayor. Y entonces, claro, por eso hay tantas cataratas. Pero realmente es un proceso de envejecimiento que yo diría que es normal. Entonces, no podemos hacer nada para evitarlo. Las tendremos... Hay gente, es verdad que el grado de opacidad no es suficiente como para tener que operarse y no se tiene que operar, pero son los menos. Lo normal es tener que operarse de catarata porque es lo más habitual y no podemos hacer nada para evitarlo. Es igual que otras circunstancias como la presbicia, como otras cosas, que es un desgaste natural del organismo contra el que no podemos luchar. Hablábamos al principio de que existían unas determinadas características de las cataratas en concreto. Unas eran las seniles, que son de las que hemos tocado sobre todo el tema. Pero existen otras con otras características, de carácter laboral, por determinados trabajos. ¿Cuáles son esas en concreto? Bueno, hay algún tipo de radiación infrarroja que puede hacer que se tengan algún tipo de catarata. En general, también lógicamente cuando hay exceso de radiación, pero las cataratas hoy en día son casos excepcionales que sean desde el punto de vista laboral. La verdad es que la mayor parte de ellas son cataratas seniles y cataratas por el consumo de fármacos, cataratas secundarias. Pero cataratas secundarias a problemas laborales, la verdad es que son muy poco frecuentes. ¿Cuáles han tenido trabajo en concreto, sopladores de vidrio? Sí, correcto. A eso voy yo, a que parece ser que la temperatura, el aumento de temperatura sometido a la parte del ojo en concreto, lógicamente tenía posteriormente una aparición más próxima, vamos, no tan tardía como la senil, ¿no? Sí, efectivamente se puede producir, pero vamos, la verdad es que los sopladores de vidrio yo creo que son muy pocos los que existen en la actualidad y la verdad es que es una patología muy poco frecuente, es decir, la de este tipo, pero efectivamente sí existe y está descrito. Sí, sí. ¿Había alguna medicación en concreto que pueda ser la causante efectiva de estas? Entonces, porque en muchísimos tratamientos médicos, cuando salen las contraindicaciones, pues se hace alusión a glaucoma, que hablábamos el otro día, a dificultades de determinados problemas en los ojos. Además de los corticoides, ¿sabes de alguna otra medicación que pueda tener precauciones a la hora de su utilización? De forma importante, solamente las cataratas, disculpen, solamente los corticoides relacionados con las cataratas. Luego, evidentemente, hay fármacos como, bueno, por ejemplo, algunos antiarrítmicos que pueden depositarse a nivel de la córnea y eso nos puede dificultar luego después la cirugía de la catarata. Otros fármacos son los antiprostáticos que también nos van a afectar, si bien no van a ser los causantes de la cirugía, de la posterior cirugía de catarata, no van a ser los causantes de esa opacia del cristalino, sí nos van a dificultar la posterior cirugía. ¿Por qué? Porque lo que se va a producir es una alteración de la dilatación y es lo que denominamos síndrome de iris flácido y nos va a dificultar luego posteriormente la intervención de catarata. Pero como tal, los fármacos fundamentales, secundarios, que luego llevan a la formación de catarata son los corticoides. Los demás fármacos son de forma mínima. Y no tienen mayor importancia, la verdad. Son los corticoides, realmente, nuestro caballo de batalla en este aspecto. Muy bien. Bueno, si se te ocurre agregar algo que no te haya preguntado yo en este sentido, para ayudar a los telespectadores a conocer mejor el problema de las cataratas. Bueno, las cataratas son un problema que todos seguro tenemos alguien en nuestro entorno que las tiene. Los resultados hoy en día son muy buenos. Yo creo que la gente no tiene que tener miedo, tiene que hacerse sus revisiones periódicas y el síntoma fundamental es la pérdida de visión. Y yo creo que hoy en día las técnicas son lo suficientemente buenas como para que estemos tranquilos y nos operemos. Carlos, ha sido un placer hablar contigo. Lo mismo te digo. Bueno, hemos sacado conclusiones de que al final nos tendremos que operar de las cataratas. Creo que has elegido una buena profesión, que tiene futuro. Sí, de verdad. Espero aguantar lo máximo posible, pero seguramente caeré en tus manos. Eso no cabe duda. Muchas gracias por haber venido y habernos explicado todo este tema. Y quedas de nuevo aquí para venir cuando tú creas conveniente. Esta es tu casa y puedes hacer de ella cuando quieras tu casa. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Un placer. Gracias. 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 Gracias.